saludos amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales y en el canal de youtube de la experiencia ultra real hoy 15 de junio del año 2013 queremos invitarte a un recorrido especial desde aquí desde la playa morroco estamos ubicados en el parque nacional morroco estamos entre la población de tu caca